La palabra desarrollo no tiene ningún sentido mientras haya personas que lo necesitan todo. Por eso nuestro proyecto incluye a todos los campechanos. Con una inversión sin precedentes se está impulsando actualmente en los 11 municipios del estado diferentes programas, obras y acciones en beneficio de los campechanos. Entre ellos la modernización de canchas deportivas, pavimentación de calles, construcción de nuevas arterias, ampliación de las redes de electrificación y de agua potable y la modernización del alumbrado público en los cuales se invierte una cifra superior a los 500 millones de pesos. Además de la construcción de viviendas, cuartos, baños, pisos firmes y el fortalecimiento de la imagen urbana en todo el estado. Sumado a esto se realizan también trabajos de conservación y mantenimiento de más de 400 kilómetros de 58 caminos rurales y carreteras alimentadoras. Y se prevén obras de conservación en la red federal carretera que consta de 1,376 kilómetros y 150 puentes de diversas dimensiones. Además de que se están invirtiendo poco más de 206 millones de pesos en el fomento productivo. Y es que aunque Campeche y Carmen representan la fortaleza económica del estado, durante el ejercicio 2017 se contemplan obras para los 11 municipios de Campeche. Los 11 municipios son prioridad para mi gobierno y los voy a apoyar y los voy a respaldar con todo. Por ello, hoy les anuncio a los presidentes municipales, respaldando a todos los municipios, con más de 734 millones de pesos de inversión pública, vamos a fortalecer el crecimiento y el desarrollo de todos y cada uno de sus municipios. Durante la pasada asamblea plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas anunció importantes obras que impactarán directamente en todo el estado. Sin embargo, la capital campechana no será la única beneficiada con estas obras. Los 11 municipios también serán beneficiados con diversos proyectos que impactarán directamente en la ciudadanía y en su economía. Uno de estos municipios es Champotón, donde se prevé la remodelación del malecón, la construcción de un nuevo hospital, entre otros proyectos. En Champotón, con una inversión de 410 millones de pesos, se construirá un nuevo hospital general que tendrá el doble de capacidad de atención médica hospitalaria, pasando de 30 camas a 60 camas. También en Champotón, se construirá el museo de la ciudad y se modernizará todo el malecón de Champotón. En Carmen, con una inversión de más de 250 millones de pesos, se construirá el nuevo distribuidor vial del Chechén y con una inversión de más de 65 millones de pesos, se edificará la nueva unidad deportiva para Carmen con equipamiento totalmente nuevo y moderno, además del nuevo puente de la unidad, en el cual se invertirán inicialmente 1.500 millones de pesos. Ciudad del Carmen merece eso y más, porque los carmelitas también le han aportado a Campeche y a México todo su apoyo y todo su respaldo. En Campeche, con un monto de más de 150 millones de pesos, se construirá el nuevo distribuidor vial a Ría y con un monto similar se ampliará el malecón de la ciudad, además de que se invertirán 120 millones de pesos para la construcción del nuevo parque de Mochcobó. Todas estas obras, con el compromiso de iniciar su construcción este mismo año 2017. Proyectos que permitan cambiar el rostro a nuestro estado, demostrando que si se trata de crecer, Campeche no tiene límites. Nosotros queda claro que parecemos no tener límites en Campeche. Los campechanos vamos a llegar lejos, vamos a llegar alto. Demostremos que podemos edificar una era de transformación que será legendaria para el pueblo de Campeche. Con edición de Cristian Herrera, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.